Hola, ¿qué tal mis razas? Soy su Gloria Trevi, soy la neta, o sea, soy una persona súper sincera y aunque les he dicho muchas veces que no estoy loca, no estoy loca, no estoy loca, solo estoy desesperada en este momento, ya nos volvimos locos. En el buen sentido de la palabra, me vuelve loca el maíz tierno, me vuelve loca el lechón, qué rico, ¿sabes qué? Lo que pasa es que creo que tengo hambre. Me vuelven loca los besos en los oídos. En el mal sentido de la palabra, me vuelve loca que maltraten a una persona o a un animalito, a alguien indefenso, eso me vuelve loca. Igual, he llorado mucho, 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 pero he reído bastante, 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 mi vida ha sido muy, muy plena. Mi vida merece ser contada porque en este momento yo tengo tres años, 53 años, pero haz de cuenta que he vivido lo que una persona de 80, tanto de lágrimas como de risas, pero todavía me faltan vivir otros 50 años más de risas. Pero ¿sabes qué? Yo creo que hacer el amor varias veces a la semana, no, no es cierto, bueno, no tantas, pero sí unas, de vez en cuando, ¿no? Yo creo que es muy importante ya fuera de Guasa amar mucho a tu prójimo, a tus fans, a tus detractores. Es difícil amarlos, como dice la Biblia, o sea, es fácil amar a quien te ama, lo difícil es amar a los que no te aman, hasta a mis detractores. Yo tengo la esperanza de que, como dice la canción de todos, me miran un día y me amarán. Dios, fallarme a mí jamás. Yo soy la que le falla cada ratito, la verdad. Quisiera ser una persona así como invicta con él, o sea, ser muchísimo más buena persona, pero pues ahí estaremos echándole ganas. Soy bastante mortal y de repente, aunque sé lo que no debo de hacer, a veces lo hago. Yo creo que Dios nos ama a todos iguales más. Creo que las religiones nos dividen y que Dios nos une. Dios es uno solo. Jesús no iba y se sentaba con los sacerdotes. Jesús iba y se sentaba con el pueblo verdadero. Aquellos que se dan mucho golpe de pecho, tal vez deberían de ser más comprensivos con los demás y no asustarse tanto de nuestros errores. Suena a impotencia, a gritos desgarradores, cuando muere un familiar y no puedes ir a verlo, no puedes ir a su entierro. Huele a lágrimas, huele a sal, pero también a solidaridad. Yo a una persona que pudiera estar pasando por un problema, le diría, eres bien fuerte. Nada más utiliza tu fuerza para lo correcto, no para aguantar, sino para ser libre. Gracias. Un beso. Un placer. 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 Gracias por ver el video.